Agustín Laje Arriboni es un politólogo, periodista y escritor argentino. Nació el 16 de enero de 1989 en Córdoba, Argentina. Lleva publicado cinco libros, y ha participado en medios de comunicación tales como la prensa, Infobay, La Voz del Interior, Perfil, la revista Forbes, entre otros. Además, es fundador y director de la Fundación Centro de Estudios Libre, una organización no gubernamental de ideología liberal conservadora, que busca promover el respeto por la libertad individual, la propiedad privada y el republicanismo. Ha brindado conferencias en las principales ciudades de América Latina y Estados Unidos, sobre temas históricos, políticos y filosóficos. Recibió el premio de, Joven Sobresaliente de Córdoba, en 2016, empezó a interesarse por las ideas políticas desde muy joven. Sus primeros escritos políticos datan del año 2006, al publicar cartas de lectores en el diario argentino La Nación, y poco después, columnas en el diario conservador La Nueva Provincia. Inicialmente, sus temas estuvieron enfocados en la revisión histórica de los años 70. Mientras empezaba su carrera de ingeniería en sistemas en el Instituto Universitario Aeronáutico, escribió su primer libro, Los mitos setentistas mentiras fundamentales sobre la década del 70. Libro escrito el año 2011. Laje argumentaba que durante este periodo existió una guerra entre los aparatos de seguridad y defensa del Estado argentino contra organizaciones guerrilleras, además de negar la existencia de 30.000 desaparecidos, y acusar al gobierno kirchnerista de deformar la historia con objetivos políticos, ideológicos y económicos. El libro fue aclamado por sectores castrenses y de derecha. A raíz de esta publicación, Agustín Laje recibió una beca para estudiar Washington D.C. En su regreso a Argentina en 2011, dejó la carrera de ingeniería en sistemas y comenzó sus estudios en licenciatura en ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba. A fines de ese año, se publica en Lima Plumas Democráticas, el cual tuvo a Agustín Laje como coautor con su ensayo, Los mitos del castrismo. En el año 2013, Agustín Laje publicó junto a Nicolás Márquez cuando el relato es una farsa la respuesta a la mentira kirchnerista. En 2015, el Centro de Estudios Libre publica su primer libro, Liberando ensayos sobre libertad y república, donde Agustín Laje participa con su ensayo de teoría política, Limitar la democracia para salvar la democracia. En 2016 volvió a generar polémica publicando, nuevamente junto a Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural, el cual se ubicó como bestseller internacional en Emerson en las categorías Ciencia Política y Política en Español. En esta obra, los autores afirman la existencia de un neomarxismo, y atacan a autores postmarxistas como Ernesto Laclau. La tesis principal del libro es que existe una nueva izquierda que ha dejado atrás la lucha de clases para generar una lucha de géneros. Laje y Márquez dedican 300 páginas a efectuar severas críticas contra el feminismo y lo que llaman, homosexualismo ideológico. La polémica más dura que generó Laje con este libro fue afirmar que cierto feminismo estaba apoyando la causa pedófila. Sobre tal cuestión lo entrevistó para su radio, Malena Pichot, conocida feminista argentina, generando un fuerte debate que se viralizó por las redes sociales. Laje considera que la ideología de género está compuesta por dos ramas una referente a la relación entre la sexualidad y la cultura, la cual considera, radical. Y otra a quien llama, homosexualismo cultural.